Hola Gigiplayers En este video vamos a jugar Garping Un nuevo juego que está disponible Que según los más populares gamers Se han hecho populares Gracias al parecido por Poppy Playtime Tiene de hecho una dinámica de juego muy parecida A Poppy Playtime y también Hello Neighbor Por eso es que Ya bebe amarillo Por eso es que ha gustado a los jugadores Y además también es de terror Tiene algunos jumpscares muy aterradores Vamos a ver Que hemos visto en el trailer Exacto Vamos a jugarlo Y vamos a ver de qué trata A ver cómo nos va En este nuevo juego Exacto Y muchas gracias a todos los suscriptores Y gente que se ha suscrito al canal Y también que activó la campana de notificaciones Gracias por los mismos suscriptores Exacto Gracias Pueden dejar en los comentarios Qué juego o qué gameplay les gustaría ver en el canal Muy bien Ahora sí comenzamos Muy bien Vamos a empezar Ya estamos en la pantalla principal Garden of Pan Pan Le damos en nuevo juego Vamos a ver de qué trata Aquí vemos un reloj verde de ranita Dice que para un padre buscando a su hijo perdido El tiempo es una importancia delicada Clic en el reloj Para acelerar el tiempo Vamos a darle clic No pasa nada Un póster de un ¿Sangre? Mira Sangre Un monstruito Es como el tipo de Five Nights at Freddy's Con Poppy Playtime Exacto Ya estamos Mira los gráficos ¿Cómo se ve? Sí A ver Dice Jumbo Jumbo Josh Dice Come vegetales y frutas Para volverte fuerte Como yo Pero mira Está bien Yo no le veo a lo fuerte Yo tampoco A ver Acá Ahí Mira Esta medusa Vamos a ver qué dice la medusa Se abre la puerta con esa tarjeta Boss 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 Ah Mira un dron Un control Un control Un control Un control del dron Control del dron Dice que requiere dos baterías Este remoto Una Ah el pulpo A ver qué dice Spinger Flynn Dice Tener muchos brazos Me permite ayudar A muchas más personas Muy amable ese pulpo Digo medusa O ayudar a más Este me da Tal vez Tal vez Como que Este como que da pena Está graciosito Da pena porque Está flaquito Pobrecito Pobrecito A ver Estos parecen botones de alarma A ver Qué pasa si los tocan Ah Entonces con esto Tenemos que activar estos botones No puedo tocar nada A ver No pasa nada No se abrió la puerta Vamos a ver este también Tiene un botón Para algo debe servir este botón Porque es el Como de alarma A ver Ya creo que ya se puso verde Ah Ya Un pollo ¿Qué es eso? Un pollo Un pollo Un pollo A ver ¿Lo puedes seguir? ¿Qué dicen? Ahí hay más monstruitos Está oscuro A ver Acá mira Acá Ahí estábamos Pero ya vamos a ver aquí Está prendiendo Mira Como de calamar Se parece como el escenario Con las luces Sí Mira las sillas de colores El final ¿Quién te aventó? La silla El fin está aquí Ah 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 Eso es el protagonista Dice Compartir Es Así como que Importancia ¿No? Tu páncreas Es mío Uh Suena un poquito Monstruoso Y aterrador Su mensaje Sí Esquina Sucia Es como que Aquí ponen a los niños Que se portan mal Bambanel Bambalina Bambalina Sí Dice Kindness Amabilidad Es gratis Así que Es como Esparcela De todos lados Ah Esto sí sonó Un poquito más tierna Este Capitán Fiddles Dice Uga Buga Buga Uga Es como el que salió Al inicio Ah El que Ah El póster Con sangre A ver acá Que sale Parece Nariz Por cierto Pronto haremos un video Descubriendo los secretos De Garten Con Bamban Nueva serie En el canal Secretos Nueva serie Igual que el pepe amarillo También Muy bien Vamos a ver Ahora vamos hacia El escenario Del calamar Con el pollo Este feo Allí está Allí está Mira Tiene la boquita Berta Opila Misión Dice Opila El pájaro Opila Opila El pájaro Opila Es increíblemente Está increíblemente Hambriento Alimentalo Con 6 huevos Para obtener Tu premio Y te dará Un premio Este mensaje Está un poco Cerrado No será que se pone Un poquito Mira Acá hay un huevito Uno Nos quiere comer A ver Nosotros podemos Meternos ahí En la boquita A ver Vamos a buscar Los huevitos Acá está Otro En el tronco Acá Listo Tres ¿Dónde están? No lo puedo ¿Dónde está? Vamos a ver No se puede Ahí está Tres huevitos Vamos a ver El otro árbol Vamos a ver Acá está otro Ajá Ahí está El cuarto Nos faltan Dos A ver Este ¿Eso para qué será? ¿Qué se pasó? ¿El drone? Ah El botón Ajá A ver Vamos a activar El botón Nos faltan ¿Cuántos? Dos Nos falta encontrar Dos huevitos Ahí creo que vi Una Mira Ahí está Abajo de la resbaladilla Primero vamos Con este Cinco Ahí sigue el drone Seis Creo que ya tenemos Todos Vamos ahora A Dárselos al Opila Opila Vamos a alimentar A ese pajarraco Que lleva Uno Dos A ver Tres Cuatro Cinco Listo Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Está vomitando ¿Como que es como Un robot? Ajá Como un animatrónico Ahí lo vamos A subir Ahí dice que reclames Tu recompensa En la boca Ah Una tarjeta Es para ella creo Entonces esto Cuando sale señal Símbolo de señal Significa que Estás cerca Del objetivo ¿O no? Sí Sí Para que el drone Venga Para que el drone Ah O sea que el drone Nos ayuda a abrir puertas O algo así Es como para agarrar cosas Igual que en Poppy Playtime Más tecnológico Más actualizado Que el Poppy Entonces Como que está más antiguo el Poppy Ah y ahora Supongo que En la puerta Salvió esa puerta Ah Vamos a ver A ver ¿Qué nos trae? Un martillo Y una Una Distracción Al Al Distracción dice Al uno Ajá A ver Martillo Tomamos el martillo ¿A dónde nos llevará? Ah Había una puerta Ahí donde El pajarraco ¿No? ¿O dónde? Creo que sí Ahí Donde está Pila Ah Sí, sí, sí Porque estaban las tablas Oye Pila No te mules Este se hace mucho ruido Esperemos No despiertelo Pila Estoy rompiendo con Con el control Este remoto Ah Ya te ibas a caer No la rompiste con el martillo Para dar emergencia Mira, mira Ah, no hace nada Pensé que estaba moviéndose El pollo ese Yo también Muy bien Mira, muy tecnológico Está bajando Un asiento Yo creo que nos va a llevar Al otro lado Al otro extremo Al otro extremo Vamos a ver Hay que desactivar Este interruptor Ay, para que se mueva Sí va Sí va Sí va No puede ser Jumpscare Llamado el vacío Jumpscare Llamado el vacío Como hace Yo creo que es un tributo Al Roblox Presiona Para reencarnar La nana del rey La nana del rey Otra vez No te vayas No te vayas No te vayas Me siento muy alto Mira A ver ¿Qué dice Opila? Ah, Opila La medicina La risa es la mejor medicina Así que asegúrate De sonreír Con razón Está muy sonriente Siempre Así es Muy sonriente Pero de miedo De aterrador Está traumado Está traumado Opila traumado Opila traumado Vamos a ver La bolita de chocolate Aquí Vemos unos muñequitos A ver ¿Qué dice? No Aquí ¿Qué dice? ¿Cuál es mi color? ¿Cuál es mi color? Vemos que hay distintos muñequitos A ver Ese ¿Cuál es? Van Van Creo que va de rojo Rojo el Van Van Esa va de blanco ¿No? Blanco El último color Estaba blanco La mona esta La que dijo que Cain Es la amabilidad Ahí está Ese es ¿Cuál morado? Azul Ah, el flacucho Es verde Ajá El flacucho Verde El pajarraco Es rosa ¿No? ¿Cómo morado? Rosa creo Sí, rosa Este El del que estaba lleno de sangre Creo que es Morado Azul Azul ¿Y la medusa? Morado Naran Ah No Era Ya ¿Qué color era? Ya no vi Creo que era verde o amarillo Otra vez La tarjeta Bien Ahora ¿Qué tenemos que hacer? ¡Oh, pilas! ¡Oh, pilas! No Nos va a atacar Mira, mira, ahí viene ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que no nos alcance? Mira, ahí viene Mira, mira Ya revivimos No era un animatrónico nada más Pero ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo detenemos? ¡Ten puta pita! Mira Nos va a tripar ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Qué hay que hacer? Ya se va el tronco No se abandona Mira, mira 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 cómo mueven las patitas No entiendo ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo detenemos? ¡Ahí viene! Ok ¡Ah! A ver ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que hay que correr para allá ¡Ay, está tromado, pila! Ahí viene Mira, se le sumieron más los ojos ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Está hablando! Hasta tiene escenario de condón para bailar Mira qué bonito Vamos a bailar Mira A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú pila! ¡No se atrapó! Da miedo Da miedo si yo he gestido La verdad ¡Ah! Ya entendí Creo Porque en el otro decía You O sea, como que You died O sea, que tú te moriste Y aquí es como de Ay, de I killed you Yo te maté, ¿no? Eso entiendo Por eso son esas letras Como que te da O pide un mensaje Más o menos Yo creo que sí Eso es lo que yo entiendo Por eso dice You Y ahí viene, viene, viene Ay, no No se aventará desde acá Está diabólico Pila A ver, vamos a Levanto De lo pila este Pajarraco Abejoro Digo, pajarraco Ahí viene, ahí viene Bien, bien, bien A ver, a ver No entiendo muy bien Aún no entiendo Cómo es que no se mueve A veces sí Cómo se mueve Y cómo se deja de mover No sé ¿Qué pasó? Ya no podemos Ahí, ahí Ah, ahí No, mira Sí No sé Qué significa Tete de trauma ¿Qué? Trauma de opila A ver, reencarna Nuevamente Reencarna en otra persona Ya entendí En opila A lo mejor Somos un opile No será que se vuelven Nuestros amigos Mira ¿Por qué nada más viene ahí? Está bien traumado El opila El opila Opila porque es un opila De una vez no puedes ir activando El drone Para abrir la puerta Es que me va a traumar Opila A ver A ver A ver ¿Qué hace? Traumata Opila trauma No entiendo Creo que si se mueve mucho Bueno, si la persona Jugador se mueve mucho ¡Corre! ¿Por qué te caíste? No sé Es que no se activó Mira Carita triste Carita triste Ay, ya Luego el juego Ya nos va a dejar Reencarnar Tanta muerte Tanta reencarnación En opila A lo mejor Estamos en la zona En opila Yo creo que Van Van Se está riendo De nosotros Van Van Opila Opila Estos unidos Míralo Ahí viene Ahí viene Es que trauma mucho Opila trauma Opila traumatizante Traumar A ver Nuevamente Ahí viene Ahí viene No opila No opila Espérate opila Calmadito Ahí Buen chico O chica Ay No se ha quedado Ay Ay Está Está viendo Van Van Calmadito Calmadito No se activa Es que A ver Ahí No se activa Ya no lo voy a Afectar Ya voy Porque no se activa Está como que Poseí Está poseído No Está poseído Esa medio raro Esto ¿Cómo es que no se No se activa? A principios Última vez Para reencarnar Los gatos A ver De una vez De una vez De una vez Dale No se puede Porque tiene Porque tiene que irse El asiento Hasta que llegue Opila A ver Antes Ahí Ponte Ponte Colócate Cuando Llegue Ahí Ah El otro A ver Ahí Ahí Ya Dale Dale No Pero míralo Ahí viene A ver A ver Mira Mira Calmadito Espérate Espérate No te muevas Ahí viene Dale Despacio Despacio No te vayas a caer No 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 Dale Dale Ay Desactivale esto Ay Pobrecito No te voy a salir Otras cartas Pobrecito Ya se fue Opila Ahora yo soy Opila A ver Ya se fue a los Backrooms Ahora yo soy Opila A ver Ahora que hay que hacer El vidro Ahí viene Pobrecito Pollo Pero Estuvo un poquito Aterrador Y macabro Se volvieron a restaurar Las sillas Oye Alguien las acomodó Yo creo que fue Van Van Le gusta el orden O John Voyage Vamos a desordenar Otra vez Todo su A ver Parque Si Uga Puga Tal vez fue el guardia De seguridad Que ya va a abrir A ver Abrimos Puerta naranja Ahora Ahora donde nos lleva ¿Qué es esto? Un pase de A bordo De un avión Ucman Adam Clase E Viene de Montreal Al destino Va a Madrid Viajo España Va a España Ajá De Europa Ok ya 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 Quita eso Estados Unidos Vamos a ver Vamos a ver Si ya se ordenó Todo Nuevamente No Pero se está ordenando Mira Ah si Poco a poco Se está ordenando Ahora que hay que hacer A ver Ahí ¿Qué es eso? Otro interruptor Computadora Prende ¿Y qué pasa? A ver ese botón El rojo ¿No? O no Ya apareció El dron Hay que subir Las cajas A ver ¿Qué hay que hacer Amiguito? Ah Ya Ya lo activó El dron ¿Qué no tenemos Manos? Porque creo que todo Lo activa El dron A ver A ver A ver No se activó nada Ah ¿Qué es eso? ¿No fue la fila? Se va Se está activando algo A ver Un mecanismo A ver A ver Para allá Mira Ya se está ordenando Un poco Vamos a ver ¿Qué pasa? No apareció Nada ¿Qué habrá que hacer Aquí? Bailar ¿Qué es eso? Miren Viene la silla ¿Qué es eso? Es como que se cayó En la otra parte Y vino esta rara Como que se volvió ¿Qué es eso? Nos está invitando A enterar Es como que un Elevador Bueno Acá se viene la silla Con nosotros Ahora tengo que dar Es por si nos cansamos Aquí nos sentamos Pues hay mucho tiempo De espera En las profundidades O en los ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí vi No estamos yendo Ya nos estamos yendo Me imagino que sí Hay que ir por acá A lo mejor Está Supongo que a lo mejor A ver A ver Voltea a los mantos A lo mejor A ver Tal vez en lo alto ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es eso? Alguien eructo No sé O pila Un monstruito A lo mejor Es o pila ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué miedo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es eso? Un muñequito Jumbo Jumbo Josh ¿Qué pasó? Jumbo ¿Cómo se llamaba? Jumbo Josh Jumbo Josh Ah sí Jumbo Josh Dice ¿Qué pasa ahora? Ya nos está ¿Morimos? ¿Morimos o qué pasó? Se quedó como que volgado A ver Unos gorritos Aparece como ¿Qué? ¡Eso! Eso es todo Gracias por jugar Lista Espera para la secuela Aquí Eso fue todo Garden of Panties Estuvo muy interesante E intriguoso A ver qué pasa Sí Bueno De hecho fue como El Poppy Playtime Está un poquito corto El primer capítulo Garden of Bambam 2 Bueno hay que esperar Y ver cuándo sale Para tener el gameplay Del capítulo 2 Mientras Dejen sus comentarios Que les pareció este gameplay Y gracias a todos Los que se suscriben Al canal Y nos visitan Bueno Nos vemos en un próximo Vídeo Nos vemos Adiós Gigi Players Adiós Chau Gigi Players Chau 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 Gracias.